Este video llega gracias a Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora Llegó el momento del verdadero cambio Gracias a Samsung Hoy en un día muy especial para nosotros porque hoy es el día del periodista Reiterados saludos por supuesto a todos nuestros colegas en Lima y en todo el país y a los que nos escuchan también de seguro a través del internet de nuestra página web también hay muchos periodistas peruanos que están trabajando en el extranjero a ellos también un abrazo a la distancia Y bueno, también saludamos a Rodrigo Salazar director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana quien está aquí en nuestros estudios para conversar con nosotros Rodrigo, feliz día Buenos días Carlos, Carlos también buenos días por allá Feliz día del periodista a ustedes y a todos los periodistas del país Bueno, yo quisiera empezar con la situación actual de la labor del periodista en el Perú Hemos tenido en estos últimos meses sobre todo los periodistas, reporteros muchos inconvenientes y bueno, lo hemos tratado aquí en RPP en cuanto a limitaciones a nuestra labor al trabajo de los periodistas que recorren la calle de acceder por ejemplo a declaraciones comunicados de acceder a determinados personajes del gobierno y bueno, eso es algo por supuesto muy criticable ¿Cuál es el análisis que haces respecto a las dificultades que enfrenta el periodismo en el Perú actualmente? Y básicamente desde el punto de vista político El periodismo enfrenta situaciones muy adversas hoy en día desde el punto de vista político hay un intento de limitarlo perjudicarlo perjudicar el acceso a la ciudadanía a la información ¿Cierto? A través, lo vemos desde el Congreso lo vemos del Poder Ejecutivo de la Presidenta Dina Boluarte lo vemos de la Fiscalía la Defensoría del Pueblo es decir existe una estrategia en el Estado para limitar el trabajo de los periodistas a mí no me queda ninguna duda de eso porque en el camino del proyecto autoritario que se está emprendiendo en el país la mejor manera no sé si la mejor manera pero una de las maneras para poder obtener mayores cuotas de poder autoritario es limitando la información de los ciudadanos y eso es lo que se busca hacer ¿Y Rodrigo? ¿Crees que esto se va a agravar con el paso del tiempo? ¿Con el paso de los meses? ¿La situación va a ser más complicada? Yo creo que sí, Carlos creo que el Perú está en una caída libre autoritaria lo vemos con una presidenta y un primer ministro que hasta hace poco quisieron promover la idea de una figura de delito de disturbio promovido por comunicadores entonces yo creo que ese es un indicador hacia donde estamos yendo el Congreso también es otro buen ejemplo y siempre es un buen un buen termómetro de cómo va la situación periodística es ver digamos también cómo se degrada la democracia la institucionalidad y creo que el camino que estamos siguiendo va a ir empeorando lamentablemente Ok Hablabas acerca de algunas acciones desde el Congreso de la República evidentemente uno tiene idea de lo que está pasando pero para mayor entendimiento de parte de la gente que nos ve y nos escucha ¿Cuáles son esas esas trabas desde el Parlamento? Hay distintas facciones en el Congreso y los extremos se tocan Renovación Popular es muy similar a Perú Libre en ese sentido antiliberal digamos entonces por ahí uno encuentra ciertas tendencias tendencias por ejemplo para votar a favor de figuras que amplíen la pena de cárcel por difamación por ejemplo ya uno a veces se cansa incluso hablar del tema porque es tan es tan común que haya estos intentos de regular el trabajo periodístico pero no es algo nuevo desde el Consejo de la Prensa Peruana lo venimos tratando desde hace muchísimos años cada cierto tiempo hay como una nueva tendencia para ampliar la pena de cárcel para periodistas y para ponerlo muy sencillo si un periodista supuestamente entre comillas difama a alguien corre el riesgo de irse preso que es una una figura absolutamente desproporcionada respecto del crimen entre comillas que se comete y el Congreso busca que eso suceda y si bien a veces no puede buscar necesariamente que el periodista se vaya preso si generarle problemas de empapelamiento conocemos varios casos de periodistas que están empapelados en Lima regiones que pasan años en un proceso judicial y ese es parte del castigo entre comillas que se busca con los periodistas creo que esa ha sido la bandera principal del Congreso respecto de asuntos hacia la prensa y también bueno intento de evitar que se cubran ciertas cosas ciertos contenidos protestas hay pues un intento de amortizar yo creería sí ahora frente a esta situación adversa que nos describes Rodrigos ¿cómo evalúas el impacto o la reacción que han tenido los periodistas peruanos para poder seguir elaborando y en todo caso ¿qué recomendarías a los periodistas para trabajar en este clima en este contexto que tenemos en el Perú? yo creo que lo más recomendable y lo hemos podido ver en el Consejo de la Prensa Peruana junto con otras organizaciones periodísticas es estar alineados estar organizados y estar muy bien enterados de lo que sucede en los últimos meses años incluso podría decir el Consejo de la Prensa Peruana se ha aliado con por ejemplo el Instituto Prensa y Sociedad la Asociación Nacional de Periodistas el Colegio de Periodistas somos cuatro organizaciones que hemos defendido ampliamente la libertad de expresión y los intentos por regular el trabajo de la prensa por parte del Ejecutivo por parte del Congreso y ha funcionado ha dado frutos me parece importante si es que nos escuchan hoy día esta mañana periodistas que estemos siempre unidos en este intento por defender lo que yo no creo que sean solamente nuestros derechos sino los derechos de la ciudadanía la libertad de la gente expresarse como quiera como realmente le dé la gana con ciertos limitantes por supuesto en términos de ética y regulación autorregulación periodística pero unirse y estar juntos y enfrentar estas atrocidades políticas es creo yo fundamental ahora hay un tema vinculado con la con la veracidad en la transmisión de la información ¿cuánto se ha afectado esto sobre todo con la circulación de la información que hay a través de redes sociales? hay muchos fake que circulan ¿cierto? entonces ¿tú crees que esto ha afectado el tratamiento de la veracidad de la información? el periodista tiene que verificar contrastar ciertos fuentes para emitir una información ¿pero esto se ha afectado con la circulación de tanta noticia a través de redes sociales? es interesante lo que comentas Carlos porque hace unos 10 años o un poquito más 11 años cuando fue la primavera árabe estos países del norte de África que se comenzaban a rebelar contra sus gobernantes en Libia por ejemplo Egipto se le llamó a esta revolución la revolución de Twitter y la gente decía incluso académicos y demás decían que estas revoluciones ya no requerían pistolas sino bastaba con tener un teléfono celular y se comenzó a creer efectivamente que las redes sociales iban a ser un aspecto pero una suerte de poder transformador social y político yo creo que viendo ya con un poco de perspectiva me parece a mí totalmente de una manera personal que las redes sociales más bien han pervertido el discurso han generado una polarización extrema gracias en gran medida a los algoritmos nefastos que utilizan estas herramientas yo creo yo creo sí a nivel a nivel general que las redes sociales han sido más un problema que una solución por lo menos en cuanto a la organización política y al discurso político más allá de los fakes más allá de las noticias falsas más allá de la desinformación y más allá de cómo se explota el uso de estas redes por políticos por ejemplo Donald Trump creo que a nivel social ha sido hay un detrimento nuestro incluso podría mencionar la estupidización del contenido que genera en la gente y viendo ya desde el punto de vista periodístico no podemos negar que también tiene un lado positivo por supuesto hay información que sale por redes sociales de carácter urgente que los periodistas tratamos informamos y demás y es útil también tenerla me parece sin embargo que a nivel general a nivel digamos si pudiera sacar una conclusión ha sido más negativo que positivo pero claro es una posición personal la desinformación creo yo también es uno de los grandes problemas que originan las redes sociales y no están sujetos a ningún tipo de regulación y no me refiero a una regulación estatal no me refiero a un estado que diga se prohíbe decir esto pero las mismas plataformas debieran tener ciertos mecanismos para evitar la desinformación que circula en redes sociales Rodrigo ¿qué sientes cuando escuchas o lees a alguien que generaliza y dice prensa mermelera una frase que es inaceptable por cierto pero esto forma parte también del discurso que tiene como objetivo desprestigiar el trabajo de los periodistas y que se difunde a través de las redes sociales sí y creo además que es un discurso exitoso lamentablemente yo creo que es una frase que ha calado muy bien el término mermelero incluso lo he escuchado ya en España lo he escuchado en otros países cuando he oído un viaje periodístico un viaje de trabajo mencionan el término entonces ha llegado a fronteras internacionales pero a ver es también parte de lo que yo mencionaba la perversión del discurso matar al mensajero no la información si tú eres un periodista que no le gusta a alguien bueno pues eres un mermelero eres un caviar eres un DBA etcétera cuando en realidad lo que se está buscando no es descalificar el contenido de la información sino descalificar al periodista todos nosotros me imagino ustedes también nos han tildado pues de mermeleros caviares derechistas golpistas pero es como una especie de medalla que se lleva a veces claro efectivamente sobre todo las críticas que pueden venir de determinados sectores o sea políticos quien sea la verdad que son una especie de condecoración para nosotros vamos a esperar unos minutos vamos con los anunciantes Rodrigo y seguimos por supuesto conversando contigo sobre este tema la labor del periodista los retos de periodista en el Perú en este día tan especial regresamos desde la mañana con 53 minutos estamos en ampliación de noticias y estamos dialogando con Rodrigo Salazar director ejecutivo del consejo de la prensa peruana hoy es el día del periodista y amerita una reflexión sobre esta profesión en nuestro país Rodrigo siempre debe haber un momento para detenernos y hacer una autorreflexión y ver en qué estamos fallando y qué debemos mejorar y hoy que se celebra el día del periodista sobre nuestra profesión pero yo no te voy a pedir las debilidades Rodrigo sino las fortalezas que tiene el periodismo peruano y que sabe enfrentar estas situaciones complicadas y adversas que tú nos describías hace un momento sí a ver una fortaleza creo yo del periodista en general en el Perú y en otros países creería que de todos periodistas es la resiliencia hay algo hay algo especial en el periodista que es cuando te dicen que no más lo quieres hacer no cubras esto lo quieres cubrir no puedes decir tal cosa la quieres decir no puedes entrevistar a alguien sí lo buscas entonces creo que creo que ahí hay algo que viene de adentro del estómago quizás y por eso cuando tenemos un congreso que propone ley es un gobierno que intenta limitar el trabajo de la prensa yo personalmente siento una adrenalina que me corre por dentro es como querer evitar que haga su trabajo y tú dices ¿por qué? y lo enfrentas claro ahora ¿cómo ves la preparación de los muchachos que estudian periodismo en las universidades ahora con la gran oferta que hay aunque hay que reconocer también que varias universidades no licenciadas están justamente brindando esta enseñanza y se considera que no hay garantía de buena instrucción para los jóvenes pero en términos generales ¿cómo la calificarías? en términos generales descontando las universidades de cartón las universidades telesub y demás aberraciones educativas las de fachadas las de fachadas podría decir que es un poco pobre en términos generales yo he sido profesor de periodismo durante varios años casi 10 creo y me han tocado varios alumnos muchos alumnos con una falta de preparación y no me refiero a preparación técnica periodística porque eso lo puedes aprender en cualquier lugar manejar la cámara editar etcétera pero preparación cultural me refiero alumnos me ha tocado que no conocían casi nada de historia del Perú ojo yo considero que la historia del Perú es el curso más importante que debe llevar un periodista en la universidad debería haber 10 cursos de historia del Perú pero sí lo que noto ya para hablar del lado positivo es ganas de hacerlo muy bien yo a veces veo periodistas de mi edad millennials y digo en qué momento esa ilusión que había cuando éramos estudiantes se fue perdiendo y esa ilusión que veo en los alumnos de hoy que tengo de hecho tengo muy buenos alumnos yo soy profesor de la científica del sur y he encontrado ahí alumnos realmente extraordinarios extraordinarios en su interés por hacer las cosas bien de hecho lo saludo hoy día yo también por su día y creo que no se debe perder esas ganas de hacer una buena chamba creo que al fin de cuentas parece tonto pero intentar hacer las cosas bien y no utilizar el periodismo para fines ulteriores es algo que debieran mantener toda su carrera Rodrigo y cuáles son los retos ahora y los desafíos que tienen los periodistas en ejercicio frente a esta gran ola tecnológica frente a este shock del futuro que ya debe ser el shock del presente como decía Alvin Toffler la tecnología por ejemplo con la inteligencia artificial ¿es algo ya indetenible en la labor periodística? sí yo creo que sí y justamente tú mencionas Alvin Toffler ya hablaba de la tercera ola ya estamos creo que en la cuarta ola incluso si estuviera vivo Alvin Toffler podría decirlo y él se refería justamente al cambio en las comunicaciones cómo generaba eso un cambio en las sociedades en general y lo podemos ver en el periodismo hay periodistas hoy día jóvenes menores que nosotros que hacen su carrera a través del celular antes uno tenía que tener su cámara estar en un estudio como estamos acá y en el celular lo pueden hacer y justo conversaba en la pausa con Carlos al respecto que a veces la inmediatez del periodismo digital lleva a que uno a veces pueda ser un poco laxo con las normas digamos de cotejo de fuentes cotejo de información pero increíblemente hoy día se puede hacer periodismo de TikTok ¿no? Sí, exactamente bueno me has hecho recordar una frase de Kapuscinski sobre el periodismo el periodista tiene que ser antes una buena persona justamente a lo que tú te referías bueno ha sido una conversación bastante interesante y esperamos pues que que los periodistas la pasen bien el día de hoy y que se sigan formando nuevas generaciones y que sobre todo la conducta ética del periodista se siga fortaleciendo y que tengamos más posibilidades de acceder a la información sobre todo en los denominados grupos de poder ¿no es cierto? Muchas gracias Rodrigo por tu visita aquí a los estudios de RPP y te reitero el saludo feliz día Encantado Carlos y feliz día a ustedes también por el día del periodista Muy bien muchas gracias Rodrigo Salazar director ejecutivo del consejo de la prensa peruana fue nuestro invitado el día de hoy bueno Carlos muchas gracias por por compartir la conducción que la pases muy bien que disfrutes tu día del periodista quisiera estar contigo en Trujillo ¿sabes para qué? para festejar el día del periodista con un buen chambar y un ¿sí o no? acá te esperamos siempre con los brazos un pepeán de pavita que me encanta tanto el pepeán de pavita así que un frito en el desayuno querido Carlos uy que rico ya ya paremos paremos gracias Tocayo y nos reencontramos la próxima semana feliz fin de semana un fuerte abrazo un fuerte abrazo Carlos siempre un placer compartir contigo ampliación de noticias uno realmente aprende mucho a tu lado muchísimas gracias igualmente un fuerte abrazo también para todos los periodistas en nuestro país 9 de la mañana con 59 minutos momento del gran resumen de la hora y luego regresamos con domingo es fiesta con el padre Gerardo Astia volvemos Chau Chau